Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recién estábamos presentando el tema y nos decías que hoy ibas a hablar un poco del uso de armas químicas del gobierno turco y el silencio internacional. Por ahí va la columna de hoy, ¿verdad? Sí, la verdad que es un tema bastante fuerte. Voy a tratar de no entrar en detalles tan específicos. De hecho, la verdad que las fotos, las imágenes y muchas de esas cosas que suceden son muy duras muchas veces de ver. Pero sí es real que como otras cosas que ejecuta Turquía en términos de represión, medios de guerra especial que utiliza el gobierno turco, también vemos que no lo hace solo en un lugar, sino que en realidad es una manera sistemática que tiene de operar, tanto en la represión que efectúa dentro de su propio territorio, como lo que hace contra las guerrillas y cuando invade determinadas regiones. Y esto un poco viene de la mano de la manera sistemática que tiene el gobierno turco de ver a todo aquello que se opone de cualquier tipo de manera, como el enemigo independientemente de las fronteras, de los estados y de las circunstancias del caso. Sin ir más lejos, otra vez hablábamos del aislamiento agravado de Abdullah Ocalan, y la realidad es que este sistema de aislamiento y tortura que se utiliza en la isla de Hunrali, es la misma que se utiliza en absolutamente todas las cárceles turcas, porque bueno, un poco viene desde esa línea, no es solamente una situación puntual, sino un amedrentamiento y una forma sistemática del accionar que tiene, como que si le funciona una fórmula, la usan indistintamente. Y cuando hablamos de que la usan indistintamente, en particular con lo que son las armas químicas, que, detalle no menor, ¿no? La utilización de armas químicas está prohibida y está también, digamos, reglamentada y demás por el derecho internacional. Hay toda una organización que lleva o que debería llevar adelante investigaciones y demás cuestiones, que es la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. O sea que no estamos hablando solamente de una forma de operar del Estado turco, sino de una forma de lo más ilegal de operar, ¿no? Porque de hecho ha sido la excusa para invadir determinados territorios. Muchas veces el supuesto almacenamiento de determinadas armas, y en el caso de las armas químicas, sobre todo, para cuando es otro el Estado o el gobierno que lo lleva adelante, o que supuestamente lo lleva adelante, o que supuestamente tiene almacenadas, de repente todo el peso de la ley de Naciones Unidas cae encima, pero Turquía puntualmente, como ya sabemos, aparte de ser miembro de la OTAN, y que es como el que le hace el trabajo sucio a los Estados-Nación más poderosos del mundo, entonces miran para otro lado. Y viene en este caso, este último año, una escalada de ataques con armas químicas, sobre todo en la región comprendida entre el norte de Irak y el sureste de Turquía, donde está no solamente más centrado el conflicto entre las guerrillas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Estado turco, sino también que la geografía presenta una forma de resistencia, ¿no? Entonces una zona montañosa, particularmente de un poco difícil acceso, entonces cuando el ejército turco intenta invadir ese tipo de regiones, lo que sucede justamente es que le resulta muy dificultoso, porque es un territorio donde vive la guerrilla constantemente y que lo conoce muy bien, que la geografía permite darles una suerte de seguridad, y en esas zonas hay unos túneles adentro de las montañas que justamente la guerrilla utiliza para, sobre todo, cubrirse del Estado turco cuando el Estado turco lleva adelante ataques, por ejemplo, con drones, ¿no? Que, bueno, que son muy utilizados y ya sabemos que bien mortíferos. En estos túneles de guerra que se les llama, hace ya varios meses, que el Estado turco directamente no tira ninguna bala, sino que directamente tira bombas de gas químico venenoso. Con una afectación, obviamente, hacia la guerrilla, pero también entendamos que el gas químico, al ser justamente algo tan volátil, se esparce por toda la zona, sobre todo porque encima, estamos hablando de las montañas, entonces baja con mucha facilidad y depende mucho del viento y demás. Entonces no solamente está habiendo bajas de las personas que están ahí adentro, ¿no? De los guerrilleros y guerrilleras que están ahí adentro, imagínense, se están ahí protegiendo y de repente explotan varias bombas y todo lo que implica lo que afecta física, neurológicamente y sensorialmente la utilización de una arma química, ¿no? De una manera que no tiene nada que ver con un enfrentamiento, porque no hay ni una bala, ni un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino que tiene que ver con una manera de masacre, pero que también, aparte, deja a toda una población, las que viven más en las laderas de esas montañas, afectada, población civil, a los animales, a la biodiversidad de la región, no solamente ha habido una gran cantidad de guerrilleros y guerrilleras muertos por estos ataques, sino también mucha población civil que ha presentado, bueno, claramente, la resaca, digamos, de estos gases químicos que caen sobre las poblaciones civiles empieza a generar sacudidos, hinchazones, dolores, derrames en los ojos y demás. Entonces, nuevamente, el Estado turco no solamente ataca con la ilegalidad de esas armas, sino que, además, y para peor, al no tener ningún tipo de control por la volatilidad del arma que está utilizando, afecta directamente a toda la biodiversidad y a la población civil cercana. Las últimas semanas se han realizado varios pedidos a Naciones Unidas de que investigue la situación, porque no solamente no están diciendo nada ante esta repetición de ataques con armas químicas, sino que ni siquiera están yendo a investigar. Recordemos que, en otros casos, Chipre, Siria, etc., por nombrar a algunos que se me vienen a la mente en este momento, Naciones Unidas ha enviado grupos a investigar qué implica simplemente tomar muestras, tomar muestras incluso de las personas que han fallecido, o incluso de los civiles que han tenido erupciones en sus cuerpos y demás en los días posteriores, y comprobar, como sí lo ha hecho en otras regiones, la utilización de estas armas. De hecho, después voy a hablar de otro ataque que hubo hace un tiempo atrás, en otra región, pero ya fuera del Estado turco, y como Naciones Unidas no quiso enviar una delegación a investigar, una comisión de derechos humanos donde había resultado el ataque, que mandó muestras a un laboratorio suizo que demostró que en ese ataque puntual se había utilizado fósforo blanco. Entonces, no es un tema para nada nuevo. Entonces, la verdad que se están incrementando reclamos. Por un lado, reclamos a Naciones Unidas, por el otro lado, también al Parlamento Europeo, y puntualmente a los Estados que tienen negocios con el Estado turco, sobre todo el gobierno alemán, que tiene, bueno, unas relaciones ahí carnales muy fuertes con Erdogan, y que, bueno, que Alemania haga la vista gorda, tiene un peso político a nivel internacional muy fuerte, que hace justamente que Erdogan siga cometiendo estas atrocidades. Como les decía, estos métodos de guerra especial, no solamente los está utilizando en esa región, esto es lo último que ha estado sucediendo, y que ha estado sucediendo en los últimos meses, y digo meses porque la verdad que es intensísima la cantidad de ataques, ahí cuando llevamos la columna van a subir acompañada de una extensa nota, que es una entrevista en realidad a tres guerrilleros y guerrillas, a dos guerrilleras y un guerrillero, que sobrevivieron al último ataque que se llevó adelante en septiembre, que recién salió ahora justamente porque la recuperación física de los tres, de estas tres personas costó bastante, y la verdad que es un poco fuerte por un lado, pero también es importante poder leer en clave de qué está sucediendo, porque incluso van como avanzando. Ellos comentaban que los primeros ataques que sufrieron en este año con el uso de armas químicas eran olores muy fuertes, entonces a ellos les permitía poder resguardarse y no respirar con tanta fuerza, y que además eran gases que por ahí, si la persona era muy afectada, no fallecían inmediatamente, sino que pasaban algunos días, y que estos últimos ataques, y puntualmente el de septiembre, empezaron a utilizar olores agradables para que no se dieran cuenta, y a su vez el nivel de letabilidad era mucho mayor, incluso hay algunos que murieron en solamente cuatro horas, por lo que fueron inhalando. Y esto también tiene que ser algo analizado, porque evidentemente, primero alguien está o fabricando internamente o proveyendo estas armas químicas, o sea que hay todo un grado de responsabilidades, y después que en solo una cuestión de meses, porque claro, la guerrilla empieza a recibir estos ataques, se organiza, empiezan a resistir estos ataques, Turquía utilizar más químicas más poderosas. Esto no puede quedar, digamos, silenciado, no puede quedar mirado desde lejos como si nada sucediera. Es una masacre sistemática, planeada, organizada, y que se ha modificado en el lapso de solo unos meses. Como históricamente, Erdogan, históricamente desde los últimos 20 años, no ha podido acabar con la guerrilla en las montañas, entre muchas otras cosas, porque justamente la geografía, los terrenos, los territorios, ayudan a que la guerrilla esté mucho más preparada tácticamente, independientemente de la cantidad de tecnología que utiliza el ejército turco, bueno, ha llegado a este punto, o sea, a tener un desprecio total por la vida humana, y toda una comunidad internacional mirando hacia... En silencio absoluto. En 2019, por ejemplo, en Afrin, recuerden que Afrin fue invadida en 2018, que bueno, fue muy fuerte, toda esa invasión, murieron un montón de civiles, pero, perdón, no en Afrin, bueno, sí, cercano a la región, una región que se llama Serikaniye, que queda pegada, y donde aparte la gente que había huido de Afrin, ha habido estas regiones, el Estado turco llevó adelante un ataque también con armas químicas, o sea, estamos hablando de Afrin y Serikaniye, son dos regiones que están dentro de Sirio, o sea, primero era un ataque en territorio turco, ahora me estoy yendo a un ataque en territorio sirio, ¿no? En el norte de Siria, la región de Rojabá, en ese entonces el Estado turco dice que está atacando a terroristas, pero en realidad ahí se encontraban las fuerzas democráticas sirias en una minoría y en mayor cantidad eran civiles, simplemente era un control, y en ese hecho puntual, facecieron 23 personas de la población civil y 10 combatientes de las fuerzas democráticas sirias, quedaron una innumerable cantidad de personas con secuelas, y de ese ataque que sucedió en 2019 es el que, de nuevo, este mismo proceso, reclamarle a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a la OPAC, etcétera, que tome cartas en el asunto, como no mandaron a nadie, no hicieron ningún tipo de investigación, se mandaron muestras a este laboratorio suizo, que en enero demostraron que efectivamente habían utilizado fósforo blanco, un gas totalmente prohibido por todas las legislaciones vinculadas con el tema de la utilización de armas químicas en cualquier tipo de nivel. También fue en octubre, ¿no? Digo, evidentemente hay una cuestión ahí con la continuidad de las fechas, hay por ahí una nota también interesante que va hablando de octubre, complot internacional, etcétera, cómo va habiendo un continuo de que cada vez que se cumple un aniversario de lo que fue el comienzo del complot internacional contra Abdullah Ocalan, empiezan a suceder este tipo de hechos. Y como Turquía, cuando creemos que no puede más, puede un poco más, en el año 2013 ya hemos hablado de los levantamientos de, sí, cuando hablamos un poquito de la juventud víctima de la represión del Estado, ese levantamiento, recuerden, fue un reclamo popular porque el Estado turco quería eliminar el último pulmón que había en el corazón de Estambul, Estambul, la provincia más grande de Turquía, súper conocida y turística en el mundo, bueno, y en esta plaza, este parque, sí, que se llama, la misma población se organizó para que no sucediera esto, querían sacar el pulmón verde de la provincia y poner unos edificios. En esas manifestaciones que fueron reprimidas muy duramente, el Estado turco también utilizó armas químicas de menor letalidad que las que utilizan las montañas, pero una arma química que parecería un gas lagrimógeno, que también es como una forma de él, pero que produce un efecto de sensación de que te está quemando el cuerpo, entonces te paraliza el dolor de manera muy corta. En realidad no, porque si te asfixiara y hiciera esto directamente, ahí sí tú tendrías un alto nivel de letalidad, obviamente que te cuesta respirar, en realidad lo que sucede es que vos al respirarlo te genera esta sensación de ardor en el cuerpo, de un ardor como si te estuviera quemando vivo, es muy fuerte, de hecho hay imágenes de videos donde muestran, porque bueno, la prensa la verdad que se la rejuega en esas situaciones donde hay videos donde vos ves cómo este gas afecta a las personas en el momento, cómo van cambiando la coloración de la piel, qué efecto doloroso les genera. Entonces tenemos tres escenarios, el escenario en su supuesta lucha contra el terrorismo, o sea, en el enfrentamiento que tiene el movimiento por la libertad del Kurdistán en las montañas con el Estado turco, en las regiones donde invade, como en el caso Rojava, y ya sin ningún tipo de estupor también en un lugar tan local y tan central como es Estambul para Turquía, como país. La verdad es que se puede hablar muchísimo más, pero hay como un montón de datos y cuestiones que son importantes, pero que en realidad también lo más importante es esto, no olvidarnos que estas cosas suceden, que hay organismos internacionales que deberían tomar cartas en el asunto, que no la toman por los intereses políticos en juego, vuelvo a insistir, porque es parte de la OTAN, le hace el laburo sucio a un montón de estados, nación poderosos, sobre todo de Europa, pero también de otros lugares, están en este momento haciéndose un montón de manifestaciones, reclamos, reclamos parlamentarios, reclamos hacia las Naciones Unidas y demás, haciendo un poquito de investigación, veía una nota del año 2013, en donde rápidamente Naciones Unidas, frente a una denuncia de que supuestamente el gobierno sirio, pensemos 2013, a un año del levantamiento, primaveras árabes y demás, donde empieza la guerra civil siria, rápidamente manda una comisión de investigación, por el supuesto uso de armas químicas, por parte del régimen sirio, en un conflicto que había en esa parte, en una región particular, y en otro momento, también en un conflicto más en el sur de Siria, hace alrededor de unos cuatro años atrás, rápidamente Naciones Unidas mandó una delegación ante las primeras denuncias, acá hace meses que se están realizando denuncias, con pruebas concretas de lo que está sucediendo, y Naciones Unidas no está mandando ninguna comisión de investigación, ni tampoco diciendo, bueno, como no podemos llegar, por lo menos mándenos las pruebas, o por lo menos vamos a salir a decir algo, entonces, bueno, ya sabemos con qué vara se mide este mundo, en cuanto a las cosas que suceden, por un lado y para el otro. Ha dado un pantallazo de una situación que es espeluznante, lo que estás relatando, y el silencio de los organismos internacionales, la verdad que, bueno, es lo que siempre también vamos siguiendo, y es lo que sucede. Ahí nos compartías también una nota donde hay detalles de cómo funcionan los diferentes gases ahí que van emitiendo ahí los turcos, así que seguramente esa nota se puede compartir con el link para tener más detalles a quien le interese profundizar un poco sobre el tema. Sí, en realidad es eso, es profundizar, es sumarse a las campañas de denuncias, y bueno, y es estar atentas y atentos a lo que sucede, que, insisto, como siempre menciono, nos toca hablar un poco de esa región, pero no es que solamente suceda en Oriente Medio, ni en esa región solamente de Oriente Medio, es algo que sucede y que también es interesante de leer, investigar y saber qué implica el uso de armas químicas, porque siempre pensamos en el uso de armas químicas como algo poderoso, poderoso con una gran bomba nuclear o que su defecto largan porque vimos en una película Yankee un gas con un virus, pero esto a menor escala, entre comillas, sucede más a diario y es mucho más letal que la idea o el imaginario que uno tiene sobre lo que implica la utilización de armas químicas, que es algo de lo que no lo tiene en cuenta más allá de, salvo que estén determinados temas, pero en general uno no lo tiene en cuenta más allá de las películas, lo vamos a hablar así, abiertamente, no es algo de lo que uno tema, piense o mencione, pero sucede, sucede y ha sucedido en muchísimos momentos y lugares, particularmente en esas regiones, en Oriente Medio y todo lo que eso implica, porque ya sabemos que evidentemente las cartas están tiradas siempre para el occidente y el oriente queda ahí como relegado en una nebulosa donde las leyes parece que no aplican por igual. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.